Felicitaros de verdad por esta iniciativa, que también me pareció en un principio un poco loca, pero como si los jóvenes no se arriesgan y no tenían el agua con cosas locas, ¿quién lo va a hacer? Me parece formidable. ¿Qué tal este encuentro de gastronomía que se hace en Atlántida, que tiene característica internacional y tú como asesora del Ministerio de Turismo, pero también como ese vínculo tan grande que existe en cuanto fuiste directora de Turismo del Departamento? La verdad Liliana, que cuando me llamó uno de los organizadores de esto, hace ya unos cuantos días para contarnos de esto, me pareció una idea tan loca. Un encuentro latinoamericano de gastronómico y a medida que fueron pasando los días, que fuimos teniendo más información, que a través de la Dirección de Turismo fuimos recabando más información de qué se trataba, la verdad que nos empezamos también a entusiasmar y compartir este entusiasmo con el equipo del Ministerio. Este tipo de actividades, siempre lo dijimos, este tipo de actividades fuera de la temporada turística son más que necesarias. Atlántida como destino turístico, con la cercanía que tiene de Montevideo, cada vez más necesita este tipo de actividades, no solamente los fines de semana, sino también extenderlos en distintos tipos de feriados y entre semana. La participación de la UTU, los estudiantes que puedan no solamente pensar en planificar el turismo, pero también pensarlo en acompañar con este tipo de ofertas, abre un abanico realmente muy interesante y que los jóvenes de la costa y los jóvenes de Atlántida también se comprometan a esto, es sumamente interesante. Y parecía muy loco, pero bueno, de locuras está hecho el mundo. Y si no hacen estos jóvenes chefs que tienen también su interesante trayectoria, hay que dejarles el espacio y que el country sea una sede con ese rol tan particular que cumple el country también en Atlántida, que sea la sede, sea el espacio de usarlo, me parece que es un conjunto de cosas que realmente es muy positivo. Bueno, te agradezco mucho. Y vamos por este encuentro. Vamos por este encuentro a ver si aprendemos a cocinar. Gracias.